Galaxy Music A veces la distancia ya te lo pido Yo no sabía que tú jugabas conmigo Vamos con mi historia ayer Los milos tuyos no vuelvan a suceder Ya no voy a pagar Aunque a ti te vaya bien Y a mí me vaya mal Eso que me hiciste no lo voy a perdonar Aunque a ti te vaya bien Y a mí me vaya mal Eso que me hiciste no te voy a perdonar Tú jugabas conmigo Y me rompiste el corazón La verdad ya es la verdad Tú jugabas conmigo Porque tú eres una falsa Tú eres una falsa Yo estoy contento de que eres tú la cara Tú eres la cara de fin fin tú Que dicen que el monstruo soy yo La monstruo quieres tú Que es genial Que es genial Que es tu pelo Aunque a ti te vaya bien Y a mí me vaya mal Eso que me hiciste no lo voy a perdonar Y aunque a ti te vaya bien Y a mí me vaya mal Eso que me hiciste no te voy a perdonar Tú jugabas conmigo Y me rompiste el corazón La verdad ya es la verdad Tú jugabas conmigo Porque tú eres una falsa Tú eres una falsa Esa es la distancia Mata los pido Yo no sabía que tú jugabas conmigo Con mi historia Los milos tuyos no vuelvan a suceder Ya no vuelvan a caer No vuelvo a pasar No vuelvo a pasar A quien empezó a summer Tú Aie jajajaja Los angesamos con los grandes Ni unos de ustedes están a cholla Tú sabes lo que viene Tú sabes lo que viene ¿Por qué no? Fáil fújate Sí, aquí, aquí. Sí, aquí, aquí se va a ser faco Eso que me hiciste no te voy a perdonar. Yey, 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 yey. Fuego, 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 fuego. La otra vez nos pegamos y vamos a pegarnos de nuevo, vamos. Y aunque a ti te vaya bien y a mí me vaya mal. Eso que me hiciste no lo voy a perdonar. Y aunque a ti te vaya bien y a mí me vaya mal. Eso que me hiciste no te voy a perdonar. Que tú sabes que tú sabes que es genial, si yo me entiendes. Ay, man, esto es lo que hay. Elutive, el deleg, me emite en bloc, como a playa. Con, 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 con. De Pa' nation, con De Pa' nation, eh. La 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 Ce Le Se Bro La La Ce Mo. El British Amog. El body, tú lo conoces. Y el deleg, tú lo conocés. Tú lo conoces, ah. Y el beat the flow. Tu lo conoces, ah... Gracias.